Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Cuando entre en vigencia el próximo año escolar, el Código de Ética elaborado por el Ministerio de Educación, la relación de los docentes y el personal administrativo con los estudiantes, deberá ser estrictamente académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos, igualmente señala que el uso de las redes sociales y de toda herramienta tecnológica, con una finalidad diferente a la formación académica, estará prohibida para el docente y el personal administrativo en su interacción con los estudiantes. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.